A unos días para ver lo último que oculta este gran castillo ¿Será que esta nueva revelación sea lo que ocasione el segundo evento de esta temporada? Un supuesto prisionero en medio de todas estas celdas Mismo lugar donde se encuentran los huevos de dragón y algunos otros objetos muy extraños ¿Quién se encuentra aquí? ¿Quién está atrapado? ¿Acaso Ragnarok regresará? Todo esto y más aquí Siéntate, ponte cómodo porque este video estará muy interesante Te invito a que te suscribas en este momento porque sé que muchos no lo están Y les aseguro que no se van a arrepentir Al igual si ya estás suscrito activa la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos Y bueno ya que estamos por ahí deja tu poderoso like Que eso sirve mucho para apoyar este tipo de contenido Las teorías últimamente están a tope Y como no, si el castillo parece que está en la última fase de descongelación Solo queda esta piedra de hielo en medio del todo Lo último por revelar y parece que será algo muy grande En el video pasado hablamos acerca de que hay un prisionero atrapado en este castillo Imágenes filtradas salieron que estás viendo en este momento Pues bien, estamos a nada de conocer quién se encuentra aquí Y el por qué lo atraparon Está claro que el rey helado oculta muchas cosas Huevos, espadas, congeló el mundo entero Y ahora tiene una persona atrapada en su castillo Algo tuvo que haber pasado para que el rey helado lo atrapara y lo dejara ahí para siempre Pero bueno, el hielo se está descongelando Y parece ser que esta persona que está aquí O este ser saldrá próximamente Los rumores apuntan a que lo que tenemos aquí adentro Es la esquina oculta de nevada Ya que en esta semana se va a revelar una nueva pantalla de carga Y ahí podremos ver quién está atrapado ¿Qué es? ¿Podrá derrotar al rey helado? ¿Y cómo va a escapar? Se supone que está amarrado con cadenas indestructibles Sea como sea Si esta cosa, este personaje, este humano O lo que sea que se encuentra dentro del hielo Sale Seguramente el rey helado tendrá un grave, pero muy grave problema Ya que tendrá que enfrentar a un villano Que por alguna extraña razón lo dejó atrapado hasta el día de hoy Yo estoy de acuerdo Que el personaje que está dentro de esta roca de hielo Es el personaje oculto de esta temporada El personaje que tenemos que esperar siempre mucho tiempo Para ver qué es, quién es, de dónde viene Y lo que va a pasar en un futuro Gracias a este personaje No estoy afirmando que el personaje que se encuentra atrapado Sea lo que ocasione la temporada número 8 Pero bueno, todo puede pasar También muchos de ustedes me han dicho por Instagram Que siganme en Instagram Blenfresh y todo junto Por ahí me puedes mandar foto, teoría, video, lo que quieras Que el personaje que está oculto en esta roca de hielo Se parece mucho a Ragnarok Tiene mucha similitud en los brazos Y aparte, Ragnarok en la temporada de viaje por carretera Era un personaje que vivía en la nieve Y que actualmente no se supo dónde quedó Muchos hacen el comentario de que tal vez Ragnarok se quiso enfrentar con el rey helado Y por eso no lo pudimos ver en viaje por carretera en las pantallas de carga Y que tal vez él sea el que está atrapado en el castillo De alguna forma esto tiene sentido Pero vamos a pensarlo un poco más Si Ragnarok es el personaje que está oculto en esta prisión ¿Eso quiere decir que Ragnarok es la esquina oculta? No, lo dudo mucho No creo que Fornet recicle o ponga de nuevo un personaje Como Ragnarok que ya lo tuvimos hace bastantes temporadas atrás Como un personaje nuevo entre comillas No, Ragnarok no es Aunque la historia tiene muchos fundamentos A todo mundo nos hubiera gustado ver a Ragnarok en esta historia Sobre todo en el evento que pasó el fin de semana Hubiera sido una locura Pero no Fornet no va a hacer eso Así que Ragnarok lo descartamos Estoy seguro que la skin que está dentro de esta presión Es la skin oculta No se pueden repetir personajes chicos No estaría padre ni para Fornet Ni para nosotros Entonces Blend ¿Quién está aquí? Hace unos días estaba en directo por Twitch Y un seguidor me comentó en el chat Una teoría impresionante Él me comentaba Que tal vez el prisionero que se encuentra en este castillo Es parte de la nueva organización Al principio no le encontraba sentido a su teoría Pero solo es cuestión de pensar un poco más Y te darás cuenta que tiene mucho Pero bastante sentido Esta organización llegó junto al castillo O sea que el castillo y esta organización Ya se conocían desde antes Una vez que la organización Y el rey helado llegaron a nuestra isla Esta organización se encargó de poner establecimientos Alrededor del castillo Rodeando todo el perímetro Para que nada se escapara ¿Por qué? Y si la teoría de mi seguidora en Twitch Es real ¿Qué tal si esta corporación Mandó a alguna persona A ver que había dentro de este castillo? Y jamás volvió a salir El rey helado lo atrapó Y ahora lo que quiere esta organización Es recuperar a su soldado Y es por eso que Zenith Creó esta armadura para ir por él Tiene muchísimo sentido Pero viendo bien las imágenes filtradas Esto no tiene forma humana Parece más Un ser de otro mundo Tal vez una bestia Humano no se ve Pero igual es una imagen filtrada Con texturas muy malas Tendremos que esperar un poco más A que las texturas estén bien hechas Y podamos ver realmente Qué es este personaje Aunque también se dice mucho Que tal vez lo que se encuentra aquí Es el creador De estos huevos de dragón Y es que en la última actualización Se filtró esta skin Un hombre que parece un dragón Pero aquí hay otro problema Y es que en la imagen de Nevada No concuerda con este personaje No tiene cuernos como él A menos de que la skin Se le pueda quitar los cuernos Pero bueno No creo chicos Tiene muy Es que Aquí es cuando ya no sé qué decir Son muchas teorías Como les dije Cada una tiene bastante sentido Pero lamentablemente Tenemos que esperar A que esto se derrita Y veamos Quién está aquí En estos días Se va a saber la verdad Y vamos a ver Qué evento seguirá El rey helado Va a regresar Y si es así En su fase número 2 Qué intenciones tendrá ahora Si te gustó este video Dale like Comparte este video Con todos tus amigos Suscríbete si no lo estás Mi nombre es William Freshon Y nos vemos en el campo De batalla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!